El grupo Canto Grisol, somos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de César, somos compañeros. Nosotros estamos rescatando esta obra del olvido, que pretende resumir las 40 principales medidas del gobierno de la Unidad Popular. Esta obra fue compuesta por Luis Sazvis, el mismo compositor de la cantata Santa María, y por Sergio Ortega, que es conocido por canciones como El Pueblo Unido o El Venceremos. Estos dos viejos se juntaron para hacer esta obra. La partitura se perdió, así que como pudimos la estamos recuperando. Hay algunas canciones dentro de esta obra que nos provoca a cierto resquimor cantar, por ejemplo, las cuecas de los carabineros y la Fuerza Armada, porque en ella ensalza la lealtad que deberían tener la Fuerza Armada y la Fuerza de Orden con su pueblo. Sin embargo, todos sabemos los resultados nefastos que ocurrieron dos años después de que se escribió esta obra. Así que sin más, dejamos con ustedes el canto del programa. Eso no hace este huevo, que es especial. ¡Qué thrill! ¡Gracias! 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 Yo soy gallo y soy cantor, me llamo Pelluco Pueblo, conozco muy bien mi tierra desde la ciudad al cerro. Si me miran en el campo soy peón de cuerpo moreno, si me ven en la ciudad puedo ser cualquier obrero. Si me buscan en el norte voy vestido de minero, si me buscan en la costa me encuentran en los pesqueros. Y así desde norte a sur, aunque sea sin quererlo, me verán en todas partes con el sudor en el cuerpo. Como ya me he presentado, ahora paso derecho a contarles el programa que según mi entendimiento nos favorece a nosotros, trabajadores chilenos y a todas las capas medias, demólo también por cierto. Después de tantos anuncios ya podemos comenzar. ¿Y qué tal si nos largamos con el poder popular? Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos. Chile, así es que a poner el hombro. Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos, y que de una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos venganza a juntar, tenemos la puerta abierta, y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande, la patria se verá grande, con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Eso es poder popular, y viene con el programa, que yo quisiera contar sin demora ni tardanza. Pero tampoco me apuren, despacito por las piedras, como dice el refrán, siempre que la cosa salga. Nadie vaya a murmurar que me voy por la tangente. Democracia es el siguiente tema que van a escuchar. Aquí me callo, señores. Aquí mi copla se acaba. Pero usted con atención, veje la oreja parada. Con el triunfo que ya obtuvo el pueblo, abriremos la puerta esta vez a una gran democracia chilena, que hoy podremos por fin conocer libertades que nunca tuvimos, aunque de ellas hablaron también. Quienes fueron libres opresores, libertades así no nos den. Democracia esta vez obtendremos, democracia no sabremos dar, democracia del pueblo chileno, democracia de pelo y señal. democracia de pelo y señal. democracia de pelo y señal. la sagrada conciencia del hombre, Con respeto debemos tratar, la sagrada voluntad del pueblo, el gobierno sabrá respetar. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar. Democracia del pueblo chileno, democracia de pelo y señal. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar. Democracia del pueblo chileno, democracia de pelo y señal. Por la flauta compañero, esto sí que me gustó, porque siempre me apalearon cuando levanté la voz. Ahora que ya sabemos que se acabó el apaleo, vamos a ver qué tal sale decirlo con tamboreo. Mi vida los carabineros tienen, mi vida que seré hermanos del pueblo. Mi vida que seré hermanos del pueblo, mi vida y el gobierno de Don Chicho. Mi vida va a nombrar a los compañeros, mi vida los carabineros tienen. Con un carabineros, bueno y valientes, resultarán las cosas bien diferentes. Con un carabineros, bueno y valientes, bien diferentes. Y si yo se oigo, el gobierno del pueblo tiene un sentido. Con un sentido de clase, ahora se hace. Mi vida en Chile, los militares, mi vida saben por las de derechos. Mi vida saben por las de derechos, mi vida echándole pa' delante. Mi vida coba con el pueblo, mi vida en cielos militares. La bandera y sus hijos, si se respetan. Son para defenderla, con diente y muela. La bandera y sus hijos, si se respetan. Con diente y muela y sus hijos, si se respetan. Y el uniforme, mantenerlo a servicio de un pueblo noble. El pueblo uniformado, son los pelados. El respeto por las leyes, será claro como el agua. Justas serán para todos y a nadie podrá comprarlas. Porque es la cosa más linda, la justicia para el pueblo. Pero para estar seguro, escuchémoslo primero. La constitución añeja nueva la vamos a hacer. Y el pueblo se irá montando de a caballo en el poder. A veces, en buena medida, hacer que el viejo congreso se va al mismo lugar. A la asamblea del pueblo vaya haciendo lugar. A la asamblea del pueblo. La importancia del respeto la impone la mayoría. Por eso el asalariado ya va tomando las vidas. A nuestros representantes elegiremos votando. Pero en grandes votaciones, con todos participando. Pero en grandes votaciones, con todos participando. Los hombres y las mujeres, sin porción de los rosados. También los analfabetos, aunque van a terminarse. Los mayores de 18 también van a la parada. Será la cosa más linda, con wifas y con guitarras. Será la cosa más linda, con wifas y con guitarras. Así desde el día mismo, en que obtengamos el mando. Las masas trabajadoras comenzarán gobernando. Así se verá clarito, que entendemos por justicia. Aquello que favorece a las grandes mayorías. Aquello que favorece a las grandes mayorías. No crean que de fareos se escuchan cosas tan lindas. De lleno vamos a entrar a la nueva economía. Sin hacerlos esperar, ahora mismo me largo. Pero creo que mejor será decirlo cantando. Ya no serán los campos, solo de algunos. Va a recibir el pueblo, todos los frutos nacionalizaremos. Muchas riquezas, sistemas financieros, grandes empresas. Con esta economía será el Estado quien domina el control de los mercados. Con esta economía será el Estado, será el Estado quien domina el control de los mercados. Y se irán expropiando carbón y yodo, sal y trillotas llevas. Poquito a poco, toda la minería, el hierro y cobre, con las demás riquezas de nuestro norte. En poder de señores que hablan en gringo y unos pocos criollos quedan lo mismo, quedan lo mismo. Hay algunos propietarios, los pequeños y medianos. Agrícolas e industriales que también son explotados. Son víctimas directas de monopolios. Y en cuanto no les pagan, menos que el costo, son propiedad privada. Y en el gobierno, con mayor garantía, seguirán siendo. Pero no hay que enchuecarse con los empleados, buenos salarios, buenos salarios. Yo que moriré cantando por quien ha sido chicharra. Les doy también la partida para la reforma agraria. Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Ya se acaba la difundión, el campo al que lo trabaja. Se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Y los técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Ya se acaba la difundión, el campo al que lo trabaja. Se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Con el pueblo en el gobierno, se descubren mil caminos. Acelera la reforma, los consejos campesinos. Ya se acaba la difundión, el campo al que lo trabaja. Se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Yo no me pongo adelante, pero diré algunas cosas. Y voy a hablar muy cortito para que siga la cosa. Porque hoy abrí la boca tan solo para contarles que lo que ahora comienza son las tareas sociales. Como son muchas tareas y todas interesantes, solamente algunas podremos esta vez enumerarlas. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabaron las cotas reajustables Un solo 10% de nuestro sueño Debe págase ahora por los alientos Yo sé, los empleados con obreros Ya no, ya no tendrán divisiones ¡Ao! Ahora los llamaremos A todos, a todos trabajadores ¿Y a qué, aquellos sueldos tan altos? Para, para algunos funcionarios ¡Ao! Ahora sí se termina Ya arreglamos los salarios Si alguien se divorcia, saben ustedes Se resguarda el derecho de las mujeres La misma garantía tendrán los hijos Aunque en el matrimonio no haya nacido La familia chilena va a estar contenta Sabiendo que los cambios valen la pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!